Una vez más alertamos a toda la comunidad, de todo Florio Blanca, pero en especial del barrio Getsemaní, a que no caigan en un posible delito que se está gestando al cobrar bajo la apariencia de buscar con esa plata generar una legalidad del barrio o del lugar donde se encuentran. Nosotros como municipio, desde que llegamos en el año 2016, nos propusimos como administración trabajar en la legalización de muchos barrios que estaban retrasados. Logramos legalizar ya cerca de 14, 3 barrios regularizados. Legalizar un barrio es un proceso complejo, es un proceso que no se hace simplemente con uno o dos gestores. Tiene que contar con el acompañamiento del ente territorial, con el acompañamiento de las autoridades ambientales. Implica realización de estudios de suelo, plano, geotecnia, estudios socioeconómicos de la zona donde se esté dando. Legalizar un barrio puede llegar a costar entre 100 y 150 millones de pesos fácilmente. Y aún más, en el caso de Getsemaní, cuando se requiere una consultoría para revisar los estudios de amenaza, de riesgos que puedan existir en la zona, que son estudios que no están por debajo de los 250 millones. Bueno, en este gobierno vamos a dejar no solamente viabilizado el barrio Getsemaní para que pueda obtener la legalización, sino vamos a dejar en curso y en proceso todos los temas de estudios previos para que puedan realizarse las consultorías pertinentes y que barrios como Getsemaní puedan obtener sin duda la legalidad.